¡Adelante! ¡A la vista adentro! ¡Adelante! ¡Ponerte comi! ¡Eh, eh, eh! ¡El primero! ¡Pillatini! 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 Siempre lo terminan echando como cualquier cosa. A continuación vamos a hablar de Pepitito, que se llevan de excursión a ver ovnis a Luigi, pero terminan en una fiesta en el bus parrandero. Miren. ¡A cento! Oye, ¿estás seguro que aquí se ve el avistamento? ¡Pero, por favor, inquietudas, Cavi! Mi compadre y yo hemos sido abducidos en múltiples ocasiones. Me han dicho Pachacamac. ¡Ciertamente! ¿Cómo? ¿Y Chilca? No, Chilca, Alto, Piura, Caral, Marcahuasi, múltiples lugares. Y también Pachacamac está cerca, cerquita. ¿Podemos llevarte si quieres? ¡Claro! Sí, pues, podemos ir en el Carmelo, en nuestro micro. ¡Grande! Más o menos. Lo que me parece magnífico. Ah, sí, sí, sí. También. Solo necesitaríamos cubrir los gastos mínimos de gasolina, peaje, hotel y viáticos. ¿Hotel? Es que los avistamientos son de noche. ¿Y cuánto costa? Mil euros. Va bene, va bene. Entonces podemos ir en media hora. Sí, voy a buscar los periscopios que los tengo en la casa de la Francesca y vengo. ¡Ya! ¡Andiamo, andiamo! ¡Salute! ¡Salute, salute! ¡Consume la cheli, la cheli! ¡Andiamo, andiamo, andiamo! ¡Proseri! ¡Consume la cheli, la cheli! ¡Avanti! Me dijo Claudio que te vas de excursión. Sí, me voy a ver en los ovni en el cielo. ¿Y con quién vas? Con unos amici. Pero regresamos mañana. Mantente comunicado, por favor. No te preocupes, cara mía. ¿Cara mía? Así me decía Mariano. ¡Listo, hermano! Compadre, ¿estaremos llevando suficientes chelas? ¡Y no, bache! Oye, ¿y el italiano no se va a hacer cuando no vea ni Michi y Domnis? Va a estar con tantas chelas encima que va a haber millones, compadre. Sí, la vieran. ¡Ah, 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 ah, ¡ah, ah! ¡Aplauden! ¡Alevati! 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 ¡Estamos listos! ¡Presto! ¡Andamos! ¡Cuánto vacante! ¡Vamos, el plato volador! ¡Andamos! ¡Suena los rivales y los fueros! ¡Que ya está cantando el sonero! ¡Qué barbaridad! ¡No evite un solo plato volador! ¡Ah, a cipaccia cuando succede! ¡Eh, como al avistamiento de la ballena! ¡No siempre se logra ver! ¡Sí! ¡Pero para que nuestro viaje no haya sido en vano! ¡Ahora vamos a divertirnos en... ¡Mío, Microbucci Parrandez! ¡Eh, colega! ¡No, no, nunca pisco! ¡No, sí! ¡Tenemos pisco también! ¡Chopan pisco, chopan pisco! ¡Nosotros estamos! ¡Parece! ¡Mata! ¡Yo estaba con una chica! ¡Pero me la quitaron! ¡Es verdad, mi estimado! ¡Pues no te confía! ¡Mata! ¡Nome! ¡Nos at laying deios con su familia! ¡No! ¡Horva a directo de la tup lectura! ¡Tú Mond எனales! ¡No! ¡JeÁ! Só. ¡No! ¡Gracias!